Hola, buenos días, tardes o noches, su compañero amigo, el maestro José Manuel Saucedo. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Recuerden oprimir la campanita de notificaciones. En México, los policías de seguridad pública ganan muy bien. Falso. Lo cierto es que en ciudades como la Ciudad de México tienen muy bajo sueldo. Hay quien gana 7 mil pesos mensuales. Yo en mi oficina de barrientos en Planepantra, Estado de México, pago de renta 10 mil. Indiscutiblemente ganan poco. Y por razones que se desconocen. ¿Por qué los gobiernos no han puesto atención en eso? ¿Por qué el gobierno federal prefiere invertir el dinero en otras cosas? Claro, para llegarse simpatizantes, votantes. Miren ustedes, me encuentro en Salt Lake City, Utah. Acabo de regresar de San Francisco. Fui MP federal también. Y estuve comisionado a la agregaduría regional de la PGR en Los Ángeles. En el 94, tuve oportunidad de platicar con detectives, con policías del condado de Orange, de la policía de Los Ángeles. Fui dos veces al FBI en Washington, una en el 94, otra en el 96. Entonces platicábamos también con agentes del FBI, de la DEA, etc. En aquel entonces nos decían que ganaban 6 mil dólares mensuales. Son 70 mil dólares al año. Aquí me acabo de meter al Google preguntando cuánto gana un policía en Utah porque vi que alguien estaba haciendo una revisión a un transeúnte y me vino a la mente, ¿no? Al año, creo que eran como 80 mil dólares al año o 90 mil. Ahí búsquenlo en Google. Viví en San Francisco en el 85, trabajé allá previo a mis estudios universitarios. Entonces, viví en San Francisco en el 85 y radiqué en Los Ángeles en el 94. Lo que les diga yo en esta cápsula, en las anteriores, es con conocimiento de causa. No es a lo pendejo. Esto viene a colación porque acabo de publicar justamente este tema. Que en Estados Unidos un policía gana al mes 5 mil dólares. 100 mil pesos. Y que en México, pues ganan 10 mil. La mayoría de ellos. Entonces, hay quienes empiezan a opinar, es válido. Hay libertad de expresión. Que no se puede hacer las comparaciones. No, sí se puede. Porque allá en México ganan de la chingada. Que acá pagan más renta. Sí pagan más renta, pero tienen una mejor calidad de vida. Tienen su carro. Tienen su casa propia que van pagando. ¿Cuántos policías en México tienen casa propia o que vayan pagando? Me queda claro que si vas por un producto al supermercado, te puede parecer caro si lo conviertes a pesos. Pero también me queda claro que si buscas un carro seminuevo, 10 años viejo, te consigues uno en 3 mil. Si no fuera mejor en ese sentido, Estados Unidos, pues no se vendrían la gente para acá. Independientemente de que encuentren o no trabajo en México. De que ganan poco los policías en México es una realidad. Olvidémonos de la comparación que hice con los Estados Unidos, pero es un parámetro. También me queda claro que es una potencia mundial, el país número uno del planeta, etc. Pero bueno, lo hice porque me encuentro en este momento de este lado. Y no se puede permitir que un policía gane tan poco dinero. ¿Que hay corrupción en Estados Unidos? Sí, sí hay corrupción en todas partes. Nada más que a otro nivel, yo creo. Como quiera que sea. Esto es un llamado a las autoridades, carajo. Los policías deben tener un mejor sueldo y prestaciones. Fui a MP Federal 18 años. Hay un servicio civil de carrera. ¿Por qué no implementar la posibilidad de adquirir una casa? De ir ascendiendo. Que nada más está en el papel. Yo sí logré un ascenso en el 2008 de MP Federal titular a fiscal supervisor mixto. Pero las convocatorias son muy escasas. Ponerle más atención a los servidores públicos de seguridad pública y procuración de justicia. Porque los federales de la administración de justicia están bien. Un defensor público ha de ganar 60 mil pesos al mes por lo menos. Más que el MP en muchos de los casos. Y con la reforma a la constitución diría que tienen que estar a la par los sueldos entre MP y defensor público. Pero bueno, ese no es el tema de ahorita. El tema de ahorita son los policías y la urgencia de pagarles un mejor sueldo. No pueden vivir con 10 mil pesos mensuales. ¿Ustedes qué opinan? Aquí abajo, por favor. Gracias. Hasta la próxima.